1, 2, 3 1, 2, 3, go Yo creo que me voy a ver en el video No se yo voy a poner aquí ¿Estás listo? 1, 2, 3, go ¿Y ya están queridos? Sí, el primero es lo único que hay Tenemos 5 de 6 Es como el antiguo Aquí te da un baile para nosotros ¡Ya me da un baile! ¡Ya me da un baile! ¡Ya me da un baile! 4, 2 , 2, 3, go ¡No! Yo ciudadàng Ya la granjo De cabrador ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Tean los dos? ¿Vale a la garra? ¿Yamal? 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 ¿Dónde te damos? ¿Vale a la garra? ¿Ya? ¿No? ¿No te damos? ¡Ya, Mark! ¿Qué es eso? ¡I sé! Este es el robot y el marco es ahora trabajando Es thinking he noven a sing porque he sobbed This is Katarina en Jaslam ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, yeah! Sí Pero el mejor fue John Mark's robot Es divertido Es divertido Dime Katarina Mira Después hablamos Ahí está bien ¡Bye! ¡Bye! ¡Muy! 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 ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿No? ¡Muy! 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 ¡Estoy beauliposo! ¡Estoy dan de nuevo! ¡No pon los zapatos! Jamal was dancing. ¡Porto jamal! No me gusta demasiado. 1,2,3 y go! Todo el mundo se pone en un plástico ¡Vamos! No está con tu favorito, pero... ¡Vamos! 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 No está con tu favorito, pero... ¡Vamos! 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 Es que me las fui a limpiar porque a mi robot no le gusta que lo toque con las manos suces ¿No? ¡Hey! ¡1,2,3 y go! ¡1,2,3 y go! ¡Vamos! 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 ¡1,2,3 y go! ¡Vamos! ¡Marie y Mike son buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya están en otro lado y ya se fueron, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1,2,3 y go! ¡Vamos! Sí, este es rápido. Sí, este es rápido. No, ustedes son muy rápidos. Sí, ellos van en tres, no en tres. Creo que hay algunos más rápidos. ¿Es una cerveza? Sí. ¡Oh, un buen carro! Ok, gracias. Adiós. Bye.